Tamara Román, encargada de Centro de Peluquería y Estética Única, nos abre hoy las puertas de su negocio situado en la avenida de Utrera número 5. En el interior observamos la numerosa oferta de servicio de las que disponen en Peluquería y Estética Única, desde tratamientos faciales, corporales y tratamientos para eliminar la grasa localizada hasta la venta en el establecimiento de maquillajes, champús y ventas exclusivas de productos de la línea orgánica OWAI, para revitalizar el cabello con ingredientes 100% naturales. Nosotros, la verdad, abarcamos casi todo lo que entra dentro de la peluquería y de la estética. Somos peluquería también orgánica, tenemos una firma exclusiva orgánica con tratamientos muy peculiares, tratamientos muy exclusivos. Luego, en la hora de la estética, aparte de los típicos uñas, pestañas, hay higienes faciales, tenemos muchos tipos de tratamientos faciales. Abarcamos también mucho a nivel corporal, tenemos muchos tratamientos muy novedosos corporales. Y eso, todo lo que es la peluquería y la estética, aparte de diferenciarnos en algunas cositas más. Peluquería y Estética Única, al igual que todos los comercios en nuestra localidad, vieron truncada la marcha habitual de su negocio debido a la crisis sanitaria. Crisis que Tamara afrontó con la mejor actitud posible, estando en todo momento en contacto con sus clientas, innovando y mostrando nuevas ideas para el local, además de amenizar el confinamiento de sus seguidores en redes sociales a través de vídeos tutoriales sobre maquillaje que ella misma grababa y publicaba en Facebook o Instagram. Yo casi toda la semana hacía un vídeo o dos, me grababa, sobre todo maquillando, que llama mucho la atención, hacía un directo, he hecho algún sorteo también. Casi todos los días intentaba subir alguna fotita antigua, pues mira, voy a recordar este maquillaje del año pasado o estas preciosas mesas que hicimos hace unos meses o cosas así, y luego eso, grabarme y demás. Y la verdad que me ha ido más, funcionaba, funcionaba. Con la llegada de la reapertura, en peluquería y estética única pudieron volver a dar cita a la larga lista de clientas que necesitaban sus diversos servicios. Las medidas de seguridad nos traslada a Tamara, son desde el principio muy rigurosas en la medida de lo posible, a través de la limpieza del local y la desinfección de material en todo momento. En principio tuvimos que tenerlo muy controlado, solamente podíamos tener dos tocadores ocupados, ocupábamos este primero y el último. Y la estetición con una clienta solamente, sin acompañantes, nadie en la sala de espera, mucha higiene. Vamos, nosotros la verdad que, por ejemplo, yo a nivel estética, yo digo la higiene, la higiene en mí, la estética no ha cambiado tanto, porque nosotros que es la estética que tenemos que tener mucha higiene, yo siempre tengo que estar desinfectando las cosas y demás, entonces sí que la mascarilla todo el día, las peluqueras no están acostumbradas a trabajar con mascarillas, pero la verdad que al principio eso fue raro también, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible y sin meter muchas clientas y demás. O sea, luego poco a poco, a partir de la cuarta semana, fuimos un poquito más cogiendo ritmo y metiendo un poquito de más, cuando fuimos cambiando de fases y demás, pero lo hicimos bien, lo hicimos bien. Tamara se muestra agradecida después de todo, gracias al apoyo y confianza en el negocio que dice haber recibido por parte de sus clientas. Yo creo, la verdad, que lo que yo he visto, que lo que es el pueblo, los palacios, ha solidarizado mucho con la tienda y, bueno, con el negocio local. Yo, muchas clientas, no, yo voy a comprar en los palacios, voy a comprar aquí, me voy a dejar de ir a Arzara y etcétera, y voy a intentar de comprar más en los palacios y invertir en la economía local. Yo creo que eso la gente lo están llevando bien. Yo, la verdad, he ganado en la cuarentena mucha clientela, porque he hecho vídeos, he intentado de menearme, no he estado dos meses, no he abandonado el negocio, me he grabado maquillándome, explicando limpiezas faciales, explicando productos y también por ahí he conseguido clientela y yo luego he visto que otros negocios también lo han hecho y también lo han funcionado. Y hablo con comerciantes y demás y me dicen que está la cosa bien, que están contentos, que no se esperaba el acogimiento y la verdad que aquí es que no paramos.